Y suenan en los tambores, compadre Que nos siga la tambora, mi gori Porque con su permiso Vamos bailando la chirriononona Suenan los pitotes de la DC Allí está la piedra lisa, chirriona, chirriononona Pa' que te talles a gusto en donde quieras, chirriona Allí está la piedra lisa, chirriona, chirriononona Pa' que te talles a gusto en donde quieras, chirriona Ya rejúntese, rejúntese, tiquita Ya toda la raza Ya te he dicho que en la casa, chirriona, chirriononona No me vengas a llorar, ya no te quiero, chirriona Ya te he dicho que en la casa, chirriona, chirriononona No me vengas a llorar, ya no te quiero, chirriona Esa barriga que tienes, chirriona, chirriononona Es por dormir sin calzones, chirriona, bien que te pones Esa barriga que tienes, chirriona, chirriononona Es por dormir sin calzones, chirriona, bien que te pones En mi Giovanni Usted le sopla o le chupa Así suenan los picotes de la DS Y aprieta el paso, aprieta el paso, mi chato Que se vengan a la Tamora y que se traigan el tequila y el mezcal, oiga Suénele bonito, mi chilo Apriétale, apriétale, mi gori Y hasta parece que andamos el meritito sábado de gloria Que nos sigue la Tamora Señora su palo verde, ya se la estaba secando Yo anoche se lo regué Y le amaneció floreando Por miedo de su coyote No baja mi chivo al agua Del miedo que le tenían Al hijo del agua ya va No quiere que se le seque Rieguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque Rieguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Puro pelo al moro tabón Señora su palo verde, ya se la estaba secando Yo anoche se lo regué Y le amaneció floreando Por miedo de su coyote No baja mi chivo al agua Del miedo que le tenían Al hijo del agua ya va Quiere que le justifique Váyase por la vereda Pa' ver si está nombrecito Y en el camino se queda Quiere que le justifique Váyase por la vereda Pa' ver si está nombrecito Y en el camino se queda Y bailando desde Meritito San Lorenzo, Río Grande Por todo México y la Unión Americana Zapate y Enley, Levante, Polvadera Somos los de la DC Señora su palo verde, ya se la estaba secando Yo anoche se lo regué Y le amaneció floreando Por miedo de su coyote No baja mi chivo al agua Del miedo que le tenían Al hijo del agua ya va Quiere que le justifique Váyase por la vereda Pa' ver si está nombrecito Y en el camino se queda Quiere que le justifique Váyase por la vereda Pa' ver si está nombrecito Y en el camino se queda Y ahí quedó pa' zapatearle macizo Avientese una cerveza bien helada Pa' lo asoleado, compadre A toda la raza Buenas los de la DC Pa' ver si está nombrecito Super 著ano E resentment